Y mientras los panistas defienden a los corruptazos disfrazados de científicos en el Conacyt, a Marcelo Ebrard no le ha temblado la mano y ante la Asamblea de la ONU pide terminar con el bloqueo económico a Cuba entre combatir el cambio climático, recuperar piezas prehispánicas y la demanda de artefactos ha dado ejemplo de por qué está dentro de la Cuarta Transformación en nuestro país, que busca la unión y el bienestar de todos. Pues ha sido tan arduo el trabajo del canciller Marcelo Ebrard que la oposición ya le anda echando el ojo, o por las buenas o por las malas, pero lo quieren para su gallo en el 2024. Le están mandando a estos periodistas chayoteros a intimidarlo y va a ver usted ahorita de qué manera. Y para estos va dedicada la porra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Política Palabanda. Mi nombre es Ceci Villalpando. Con todo gusto los saludo, invitándolos también a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Déjenme mandarles un beso, abrazarlos con mucho cariño y vámonos ahora sí de lleno con toda esta información. Aquí es por las buenas o por las malas. ¿Por qué? Porque están viendo que Marcelo Ebrard es un elemento fuerte, una pieza clave en el gobierno de la Cuarta Transformación. Miren cómo se plantó allá en la Asamblea General de la ONU, pidiendo estas medidas solidarias en lugar de medidas unilaterales, sacando, pues dejando en alto el nombre del gobierno de México, del pueblo de México en esta Asamblea de la ONU. En ese tenor, y ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo. Señoras y señores, hasta el momento, la recuperación económica y social de la crisis generada por la pandemia... En ese tenor... En esta parte de esta intervención del canciller Marcelo Ebrard, que yo les decía, pues, le andan ahí echando ojo los opositores y de qué manera. Publica este sitio, La Política Online, que en el PRI crece la idea de llevar a Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia de la República con un megafrente opositor. Conversaciones reservadas, dice, con actores de diferentes partidos, reuniones en la Colonia del Valle, la búsqueda del equilibrio. ¿Quién está detrás de todo esto? Manlio Fabio Beltrones, que ha incrementado su presencia en diversos circuitos políticos tras unos meses de silencio por sus asuntos personales. En estas reuniones, dicen, en las que participa, este exgobernador de Sonora se le ve enfocado en realizar esta perspectiva hacia el 2024 y su análisis indica que la coalición opositora debería apostar a una candidatura de Marcelo Ebrard, ya sea por un acuerdo o, mejor, incluso por la vía de una primaria que incluya figuras como los gobernadores Mauricio Vila o Enrique Alfaro. En la lectura de Beltrones, Ebrard es un actor ubicado en el centro de las preferencias electorales que puede recibir votantes moderados de la 4T, pero que también de partidos de oposición votarían por él. Algunas semanas atrás, por ejemplo, se dialogó largamente, dice, con Dante Delgado para comenzar a persuadirlo de sumar a Movimiento Ciudadano a esta táctica. El senador se mostró receptivo, aunque dio ciertos reparos, ya que prefiere sostener la estrategia de Movimiento Ciudadano que tenga su propio candidato y así poder asegurar el registro y, por supuesto, las prerrogativas, ¿verdad? Ya gratis no van. Dentro del PRI, Beltrones ha podido constatar la idea de una candidatura de Marcelo Ebrard. Tiene recepción en actores como Emilio Gamboa, José Antonio Mid. Falta profundizar las conversaciones con Alejandro Moreno, Rubén Moreira, pero de estos, dice, no se registra un rechazo contundente. Esto pese a que Alejandro Moreno ya había salido a decir que el PRI no iba a aceptar a ningún exintegrante de la Cuarta Transformación, que no querían candidatos que tuvieran que ver nada con la 4T. En el PRI, en una reunión, dice, con líderes del tricolor, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, insistió en que su partido político, porque es de él, así como se expresa, no aceptará como candidato presidencial a nadie derrotado del eventual ruptura de la Cuarta Transformación en ese proceso, de acuerdo con estas fuentes. Pero sigue acá esta información que publican, pues que sí le va a dar dolor en el estómago a Alejandro Moreno, que lo va a dejar en shock, porque aquí dicen que el principal polo de oposición en el PRI, Alejandro Moreno, es como lo mínimo, ¿no? Sí hay que ladre, que siga diciendo lo que quiera. El principal opositor de que Marcelo Ebrard fuera candidato al PRI sería el senador Miguel Ángel Osorio Schoen, quien persiguió judicialmente a Ebrard y lo empujó al exilio en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya hace semanas que Ebrard ha intensificado sus reuniones en un domicilio, dicen, de la calle Martín Mendalde, en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde se acercan esos jugadores de todos los espacios para este proyecto, dicen, de la presidencia de la República, ¿no? El escenario más conveniente es que Claudia Sheinbaum sea la candidata de la cuarta transformación porque solo sería una candidata para la base de voto duro en el interior del país. Dice que viene con un fuerte retroceso electoral, lo que sucedió ahí en la Ciudad de México. Su victoria interna, a través de una encuesta, dejaría este espacio perfecto para que la oposición ensaye una primaria abierta mostrando un ejercicio más democrático. Beltrones entiende a Ebrard como un equilibrio entre la mayoría popular, que se inclinaría por otro sexenio más de la cuarta transformación, y los sectores medios, que claman políticas más moderadas y un mejor funcionamiento de todo lo relacionado con la esfera pública. En definitiva, pues, se dice los que quieren un gobierno más profesional. Ahí está parte de esta información, amigos, al respecto. Lo que quiero mostrarles también, pues, es esta carta que dice dirigida a Marcelo Ebrard, donde Carlos Alarraqui le está diciendo te convendría renunciar. Les digo, lo van a querer atraer o por las buenas o por las malas. ¿Cómo? Intimidándolo. En esta carta, nomás le faltó escupirle a Carlos Alarraqui, al canciller, de verdad. Vamos a leer un poco de esto. Te conozco desde hace años, te conozco como colaborador de Manuel Camacho Solís, como jefe de gobierno, como precandidato a la presidencia de la República, en fin, ¿no? A través de este tiempo he observado cómo ha cambiado tu estado de ánimo. Ha ido de bien a mal y de mal en peor. Tratas de sonreír y la sonrisa no te sale. Tratas de complacer a tu amo y se te ve enojado por no estar de acuerdo con él. Te juro, Marcelo, que se nota a leguas. Luego tratas de complacer a tu jefe y te sale con la jalada de que tú no, amiga. La amiga Claudia Shebaún fue... Tu no, amiga Claudia Shebaún fue destapada para la sucesión en lugar de ti. Tú lo estás haciendo, todo te sale mal. Las dosis, la CELAC, la relación con Estados Unidos de mal en peor, dice, los migrantes que no puedes controlar, los mañuestados en nuestro país que se les fue de las manos, esos mañuestados que están gobernados por el pan. Dice, todo mundo te grita y te regaña. Andrés, los gringos, los uruguayos, los paraguayos, los chilenos, los españoles, todos te regañan. Has engordado y no te ves bien. Se te nota, leguas, que no estás nada feliz. Imagínense ustedes el tamaño, la calidad moral, profesional, no sé, como ustedes le quieran llamar, que tiene que haber dentro de este periodista para dirigir esta carta al canciller, pues que ahorita lo está entregando todo, ¿no? Que lo está dando prácticamente todo, que probablemente vaya más allá de las aspiraciones personales y sí, quiera cumplir con su trabajo y dejar en alto su nombre, así nada más, sin otra ambición. Pero yo no sé ustedes qué piensen al respecto de esta carta, para mí es denigrante que un periodista se exprese así, pues de alguien en el gabinete del presidente, como es Marcelo Ebrard. Yo no estoy diciendo yo lo quiero para presidente, no, estoy diciendo nada más las cosas, ¿no? Como son, como está pasando. Mientras tanto, Alejandro Moreno, pues va a presidir la Comisión de Gobernación en la Cámara, pero aunado con toda esta información, esto es lo que resalta, porque el PRI se empezó a rajar en esta organización de Vapor México, encabezada por Claudio X. González, dejan solo al PAN en San Lázaro, el PRI se raja, dice, a Vapor México, porque no vamos a decir no a todo. Esto, pues, al respecto de si van a apoyar o no las iniciativas del presidente, las iniciativas de la mayoría en Morena. Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados prillistas, explicó que la alianza no incluye temas de nuestra ideología, aquí entre comillas. Dice, un nuevo cierre de filas del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas con su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, los prillistas matizaron de nuevo su relación con la alianza Vapor México. Explican que los acuerdos con el PAN y el PRD están firmes y muy claros, pero no van a ser una oposición recalcitrante ni contestaria. Ahí dice, por otra parte, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira Valdés, aclaró que la coalición Vapor México no incluye temas muy particulares y muy propios de la ideología y del segmento de la población. Insistió que ir en contra de todo solo Vapor México desdibujaría a los tres partidos. Decía, tenemos nuestros intereses legítimos sobre el país. En este encuentro que se da en la sede nacional del PRI destacó, dice, nosotros vamos a votar primero por México. Eso no significa ir en contra de Vapor México, pero tampoco ir en contra del presidente. Dice que la alianza no es un tema monopolítico, también no es decir a todo, porque algunas iniciativas pueden ser buenas. Pues aquí le dan claramente la espalda a Claudio X. González. Yo no sé ustedes lo que opinen, amigos. Déjenmelo saber ahí a través de sus comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Yo les agradezco haber llegado conmigo hasta este momento del video. También los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.